Conocí a la expresidenta a través de amigos en común. Nuestra relación era, por un lado, amistad, fuera del ámbito laboral. Y, por otro lado, estrictamente profesional en el trabajo. Yo, para trabajar ahí, yo realicé entrevistas. Yo no entré a trabajar, como están diciendo, así porque sí. Respecto al revuelo mediático que se está generando últimamente, ¿qué te puedo decir? Me siento verdaderamente consternada. Imaginate que todo este escándalo está afectando mi imagen, mi nombre. Yo no soy una persona del medio. Yo no estoy acostumbrada a esto. No sé cómo reaccionar, no sé cómo manejarlo, porque no soy una persona del medio. En cuanto al ingreso a Casa Rosada, quiero aclarar que el día que se mencionó que estuve ahí 24 horas, ya había explicado yo que la dinámica no implica un fichaje de salida cuando asistís a un acto fuera de Casa de Gobierno. Normalmente entras por la portería, fichás, y luego, si tenés que asistir a un acto fuera de Casa de Gobierno, te vas por esplanada con la combi, donde no tenés posibilidad de fichar. En cuanto a los 10 minutos que estuve en Olivos, solo llevé los obsequios que se entregan en estos actos. Se dejan en portería y te retirás, sin más. En ceremonial y protocolo no tenés horarios fijos. A veces tenés que estar disponible para actos que pueden ocurrir en cualquier momento del día o de la noche. Se trabaja mucho, realmente mucho. Y cualquiera que haya estado en este ámbito lo puede confirmar. Esto es así, no hay horarios fijos. Finalmente, nada, quiero dejar en claro que toda la documentación que respalda mi trabajo, mis recibos de sueldo, mi tarjeta SUBE, que es la que usaba yo diariamente para manejarme en subte, de mi casa, Casa Rosada, mi compromiso siempre fue con el trabajo, sin involucrarme en la vida personal del expresidente. Lo que está ocurriendo ahora con mis redes sociales es abrumador, la verdad. O sea, he sido blanco de ataques y comentarios malintencionados hacia mi persona. Se dieron a entender cosas que no son. Es increíble ver el odio dirigido hacia mí. Esto a mí me duele profundamente porque yo no soy lo que se está diciendo. Y no tengo nada más que aclarar. Las personas que realmente me conocen saben quién soy y cuáles son mis valores.